Oiga, en la comparecencia que tuvo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ante esta comisión de la Cámara de Diputados local, una de las integrantes, la diputada Daniela de los Santos, le preguntó algo que nos estamos preguntando todos en Morelia. Oiga, ¿y cómo, pa' cuándo más o menos? No, nos diga ya una fecha exacta, pero hay más o menos como pa' cuándo, piensa usted, que van a quedar listas estas obras. ¿Qué cree? El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado no supo responder. Y, bueno, yo creo que sí sería muy importante y algo que demanda mucho la ciudadanía es fechas, ¿no? O sea, al menos una fecha de ambas obras, ¿cuánto han hecho los consultores que podrían haber tenido? Esa es la pregunta más. Escribe. ¡Gracias! ¡Gracias!